Está con nosotros el economista Gustavo Ávila, él es de Propuesta Ciudadana, para poder hablar acerca de un tema que ayer habíamos estado comentando aquí también, con el representante de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la inversión minera en nuestro país, básicamente. Y es que el Estado solamente está recaudando poco más del 30% de lo que se había anunciado por impuestos a la minería, ¿qué es lo que está fallando exactamente? ¿Cómo está, señor Ávila? Bienvenido. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿qué análisis es el que ustedes han realizado para concluir justamente con esto? Es una cifra que está muy, muy por debajo de lo que se había presupuestado, ¿no? Sí, a ver, un poco, haciendo un poco de historia, en una campaña similar por la presidencia en el 2011, digamos que se discutía sobre las sobreganancias mineras en ese tiempo, producto de un escenario de precios altos. Y una de las primeras medidas que tuvo el presidente Ollantumala fue negociar con las empresas mineras una modificación a su marco tributario, el cual implicaba crear un par de nuevos mecanismos y modificar en ese momento la regalía minera. Y el anuncio fue que se capturaría 3.000 millones más adicionales a lo que ya aportaba la minería por tributos al país. Sin embargo, ya después de poco más de cuatro años y medio, lo que encontramos, lo que dan las cifras es que se ha recaudado la tercera parte de ese anuncio. ¿La tercera parte? Así es. Digamos, se pueden hacer todavía análisis más exhaustivos, pero eso es lo que arrojan hoy las cifras. Y digamos que más allá de todo, si bien estos nuevos mecanismos le generan ingresos adicionales al país, ya no es como antes. Los precios se han reducido a poco menos de la mitad, ya no hay el escenario favorable internacional, y eso hace que hoy por hoy la minería aporte menos al fisco nacional. En comparación a lo que existía en el gobierno anterior, que me parece era el óvulo, ¿no es cierto? Que lo que se instauró fue el óvulo o estirar la mano a las mineras. En comparación a ese sistema, ¿cómo nos ha ido? A ver, ese esquema no era un ingreso precisamente a las arcas del Estado. Eran recursos que iban a fondos sociales manejados por fideicomisos particulares, que en la práctica, digamos que eran manejados por las mismas empresas. ¿No eran fideicomisos que lo manejaba el Estado mismo? No, digamos que no lo eran. Estaba conformado, digamos, tenía una estructura la cual tenía integrantes tanto de la empresa como de las autoridades locales, pero en la práctica, pues, las empresas siempre tenían más fuerza para decidir hacia dónde iban esos recursos. Entonces, no eran ingresos para el Estado, finalmente. Este nuevo esquema efectivamente genera nuevos ingresos para el Estado, pero hay un tema que hay que considerar, que son considerados, digamos, son deducibles del impuesto a la renta. Entonces, estás recaudando más, por un lado, pero estás afectando también la recaudación por impuesto a la renta. Y recordemos que el impuesto a la renta es la base de la transferencia por canon minero, que hoy por hoy, digamos, se ha reducido también a una tercera parte de lo que fue en el año 2011, y eso, pues, genera descontento en las autoridades que ven, digamos, disminuido su presupuesto y con perspectivas a que este no aumente. Ahora, si hacemos una comparación del costo de los minerales, que bien es cierto se ha reducido un montón, a la perspectiva que había, es por eso que se reduce tanto la propuesta. Es decir, si yo veo que los precios de los minerales están altísimos, yo digo, de acuerdo a estos precios, yo puedo decir que vamos a hacer 5 mil millones, pero si los precios bajaron tanto, ¿por esto es que puede haberse reducido la oferta? Sí, claramente. Eso, digamos que es... La principal razón es esa. Es esa, ¿no es cierto?, de no haber cumplido con ese compromiso. Exactamente. Ahora, ya en el 2011 ya se avizoraba que los precios empezaban a reducirse. Digamos que perdimos una oportunidad si es que en vez de aplicar el programa minero, o volumenero como se le denomina, en el año 2006, se hubiera hecho una medida similar en esos años, hubiéramos recaudado por lo menos algo más, si hubiéramos aprovechado... Claro, se avizoraba en el 2011 lo que comenzó a ocurrir a partir del 2012, ¿no?, en adelante. Exactamente. Y con el petróleo ya hace año y medio, entonces hoy por hoy, la minería ya no... Y a la minería y el petróleo ya no aportan lo que aportaban antes, entonces ya no se les puede pedir como antes. Y a esto, adicionalmente, pues, tenemos que estar observando que varios proyectos mineros están estancados. Sí, porque fueron... Póngate a María, algunos proyectos... Los más emblemáticos. Exactamente. Algunos proyectos mineros fueron pensados con precios altos. Entonces, hoy por hoy, con precios menores ya se empiezan a evaluar, algunos se empiezan a posargar, digamos que en su tiempo ya no se van a realizar este año, sino dos años después, o tres años después. O probablemente nunca se realicen. Por ejemplo, hay una... La señora Verónica Mendoza ha dicho en un eventual gobierno del Frente Amplio, tía María, no va, dice. No va. No sé qué tan responsables pueden ser estas afirmaciones. Eso es... Esa discusión ya no es tanto por los precios, sino por, digamos, por la discusión en cuanto a... Si el proyecto... Por el conflicto social que genera. ...creen con las estándares ambientales, sociales, económicos. Ya, digamos que es... Es un tema además político, ¿no? Sí. Un poco de ideología, y tiene base política más que técnica, ¿no? Es difícil que hoy, en las condiciones que está cualquier gobierno, sea el tinte que sea. Ningún no va a querer meterse... Exactamente. ...en esa camisa de 12 horas. Y nadie creo que un nuevo gobierno sea su primer tema. Entonces lo va a tratar de... De plantear para después. Pero con esta... O solucionar de otra manera y más larga. Pero con la baja recaudación que se está presentando, como bien lo está explicando, entonces se necesitan que haya más aperturas de otros proyectos para que puedan aportar también de alguna forma, ¿no? Sí. O es que si no se cambia el esquema, vamos a seguir observando lo mismo. Digamos que, uno, hay que ver otros proyectos, pero dos, también habría que pensar en qué otros sectores pueden aportar... Diversificación. Exactamente, ¿no? Ya no solamente la minería como lo fue en los años que tuvo precios altos, sino quizás la agricultura pensada en agroexportación que genera valor agregado. ¿Y la minería actualmente está generando pocos puestos de trabajo? Es que lo que pasa es que su perfil es ese. Es intensivo, es intensivo de capital y demanda poca manodora directa, digamoslo así. En comparación con la agricultura no tiene punto de comparación. No tiene punto de comparación. Digamos, según la data oficial del Ministerio, se emplean casi 200 mil, digamos, en el sector minero. ¿Mando directa? De manera directa. ¿Y la indirecta? ¿Qué genera? Sería una relación de uno a dos, por decir, quizás uno a tres. Leía yo un tuit de Pablo Secá, decía él, es de uno a nueve. Es que lo que pasa es que puede haber una empresa que arregla autos y está ligada a la empresa minera, pero autos no solamente tiene la empresa minera, tiene otros sectores, ¿no? Entonces habría que tomar en cuenta... Es discutible también, entonces. Sí, podría ser discutible, pero en todo caso habría que pensar, digamos, si hubiéramos pensado en la diversificación económica productiva en el año 2005-2006, no estaríamos hoy por hoy discutiendo si es que cuál es la otra, el otro sector... Claro, porque cuando nosotros hablamos de diversificación en la producción, suena bonito, pero no es tan rápido. O sea, no es que el gobierno va a entrar y para el 2017 vamos a tener una diversificación en la producción. La cosa no es así y si nos ponemos a pensar en ese tiempo que es todo un proceso que ojalá se inicie con el próximo gobierno, ¿qué perspectiva tenemos de que haya una nueva inversión fuerte en la minería en nuestro país así como está la coyuntura? A ver, según proyecciones oficiales del Fondo Monetario, que no es, digamos, cualquier cosa, los precios de los hidrocarburos, petróleo y gas natural se van a recuperar a partir del 2021-22. Ahora, no a los niveles que se vieron hace 6, 7 años. Pero ese es hidrocarburos. Y en el caso de minería, en realidad es bien complicado porque hoy por hoy nuestro principal comprador y el principal comprador a nivel mundial es China y no tiene perspectivas de crecer a tasas de 12% como lo venía haciendo porque ya creció y ya llegó a un nivel que ya no necesita crecer más. Entonces, las perspectivas de 4 o 5 años estos niveles de precios sigan estando como hoy los tenemos. Y hay quien decía que China ya ha conseguido un almacenamiento de minerar impresionante, ¿no? Ya tiene una cantidad de reservas que ya no tiene por qué preocuparse y comprar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la receta? Si existe alguna. A ver, yo creo que más allá de todo, si bien el tema de la diversificación toma entre 8 o 10 años empezar a ver resultados, deberemos empezar ya y no estar postregando. Muy bien. Señor Ávila, muchas gracias por estar con nosotros. Muy gentil por estar aquí. Gustavo Ávila, economista de Propuestas Ciudadanas. Son las 7 con 28 minutos. La dirección de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones concluye que Kenji Fujimori y Giancarlo Baquelli, ambos congresistas y que van a la reelección, así es, por fuerza popular, entregaron dádivas. Ahora está en manos del Jurado Electoral especial Lima Centro iniciar el proceso de exclusión contra ambos. Algo similar concluyó en el caso también de José Luna Galvez. También. Ojo, y bien que lo remarques, Ángel, porque no estamos hablando del fallo ya, sino del primer paso que es en todo caso la investigación, ¿no es cierto? Que determina, le da un pie al Jurado Nacional de Elecciones para que ellos puedan determinar. Así es. El jurado podría decir amplíeme la investigación como en el caso de... Puede devolvérselo. Claro que sí, efectivamente. O sea, la recomendación es esa, de que se excluya a ambos del proceso electoral y por lo tanto ahora está en manos del Jurado Electoral Especial Lima Centro. Son las 7 con 29 minutos, 7 y 29, Radio Exitosa, estamos en los 95.5 de la frecuencia modulada, 6.1, señal HD en Direct TV y también en señal abierta. Pero estamos en unos instantes 7 con 29. Más. Todavía tenemos mucho más para ustedes del acontecer nacional. Falta ver que termine el jurado finalmente sobre estos casos que ha mencionado Ángela y vamos a venir con esa información. Corte y regresamos.